¿Qué es la competencia? Entonces, como dice el Chaco, creo que hay que cuidar bien nuestro trabajo y siempre ser regularmente. Mucho porque te hace sumar puntos sin recibir goles, te da más confianza. Creo que al equipo lo veo más sólido, más ordenado. Creo que la temporada pasada corríamos unos disparejos, los recorridos los hacíamos a destiempo, entonces ahorita hemos estado todos concentrados. Sí, la verdad es que es la concentración que se ha tenido durante todos los partidos. Ya sea que el torneo pasado no tuvimos esa contundencia, creo que atrás nos comportamos bien. No nos desesperamos, porque a veces te desesperas y te anotan de tres o de dos. Entonces, la llegada del Maza me comuniqué bien con él. Sabemos que es jugador de selección, para mí es un ejemplo también a seguir. Entonces, creo que nos hemos comunicado bien, no solo con él, sino con los otros dos, que es Fausto y Roy, que estuvo en su tiempo y ahorita ayer. Sí, bueno, personalmente como defensa, pues trato de cumplir un objetivo que es que nos metan menos goles. Entonces, creo que el torneo pasado fuimos una de las mejores defensas, se puede decir. Y bueno, ahorita no hemos recibido gol, pero te digo que es el esfuerzo de todos, de los once y de los que entran de cambio también. Va a ser muy difícil. Bueno, sabemos que Puebla está peleando el descenso, pero no por eso nosotros vamos a dejar de jugar. No creo que ellos, con lo que he visto, son jugadores muy rápidos. Con la llegada también de Lustiza y Rey, bueno, han complementado muy bien en la parte de arriba y tiene que ir atrás, que tienen jugadores de experiencia también. Sí, sabemos que la defensa se ha comportado de la mejor manera, empezando desde Chuy hasta... Creo que todos hemos corrido para mantener el cero. Teníamos la deuda de aportar hacia la ofensiva. Ahorita creo que ha habido funcionamiento. Y bueno, creo que eso ha sido la base, pero sin duda la defensa nos ha dado mucha confianza para enfrentar los partidos. Bueno, obviamente con el transcurso de los partidos y con las victorias y el empate que hemos obtenido, hay más confianza en el grupo para enfrentar este partido, que sabemos que es muy difícil por el rival, lo que se está jugando. Y obviamente sabemos que va a ser una cancha muy complicada. Tenemos que ir a hacer un partido muy ordenado, como lo hemos venido haciendo. Creo que eso ha sido la base ahorita del funcionamiento, que hemos trabajado muy ordenado, tanto para ofender como para defender. Obviamente es un jugador importante, con una gran trayectoria, que tiene un peso específico en el equipo. Pero enfrentamos al Puebla, no un solo jugador, y obviamente vamos con mucho respeto y con mucha humildad a enfrentar el partido y a entregar nuestro máximo esfuerzo. No, claro que no, es un equipo el doble de peligroso, porque ellos necesitan puntos, están en casa, y obviamente sin duda van a querer ganar, al igual que nosotros.